Los combustibles experimentaron alzas, solo el diésel reporta una disminución de 2 y 3 centavos, así lo anunció el Ministerio de Economía. Por eso, los automovilistas buscan opciones para obtener precios que se ajusten a su bolsillo. La verdad es que no es tan caro, pero la verdad es que si sigue subiendo, pues está difícil la cosa. Lo bueno fue que se mantuviera. Cuando yo empecé a comprar combustible, valía como unos 50. O sea, tal vez era el precio que se pudiera comprar, porque se compraba en Colón, porque el diésel 840 de Colón valía antes, y ahora es difícil la cosa. De alguna manera, Alba está favoreciendo al usuario, especialmente en el caso de los combustibles, porque al menos tiene unos 10 centavos, 5, de las otras empresas que vienen. Y además de eso, pues la ventaja de que hay una honestidad en el servicio, ¿no? Están bien los precios, pero sí quisiéramos que pusiera más barata la gasolina, porque está perro con el billete hoy. Pero al menos acá los has encontrado un poco cómodos. Sí, aquí es mejor, yo solo aquí paso echando. En Occidente, estas fueron las variaciones. Gasolina especial aumentó 2 centavos, la regular incrementó 3 centavos, mientras que el diésel disminuyó 3 centavos. Los cambios estarán vigentes del 21 de enero al 3 de febrero. Con imágenes de Jaime Gómez, informa Luis Vanegas, ATV Noticias.